... Muchísimas gracias por estar en estos 20 años, este festejo tan importante para la institución, destacando la labor diaria que se realiza todos los años y todos los años innovándonos, siempre mirando hacia el futuro y creciendo, buscando nuevas alternativas de trabajo junto a los chicos. Quiero destacar que hoy están presentes muchas instituciones que este año se han sumado para colaborar con nosotros de diferentes maneras y poder desarrollar todos los días los talleres que este año se han implementado, así que les queremos agradecer mucho y saludar a todos los que están presentes, a todas las familias que siempre nos están acompañando y darles un feliz cumpleaños para todos. Muchas gracias por estar. Sabemos que no es fácil para las instituciones educativas ofrecer un servicio de calidad, o sea, que sus programas y servicios respondan a las necesidades de quienes los reciben. Así, la atención a la discapacidad está en camino de ser considerada una merecida oportunidad de crecimiento e inclusión. Por lo que nos atrevemos a decir que es imprescindible contar con el esfuerzo de la comunidad para ello. Y cuando decimos comunidad, nos referimos a los docentes, padres, representantes de organizaciones sociales, gubernamentales, y todos aquellos que tienen la capacidad de entender que los sujetos portadores de una discapacidad también merecen una educación que posibilite la inclusión y la igualdad de oportunidades. Es por eso que como padres integrantes de la cooperadora no queremos dejar pasar la oportunidad, por un lado, para agradecer a todos aquellos que con generosidad, grandeza y amor acompañan esta tarea en forma permanente, especialmente docentes, profesionales, personal todo del hogar, y al municipio que satisface las demandas de este centro originalmente provincial. También la colaboración del municipio de Plaza Huíncul. Y por otro, para invitar a quienes aún no han advertido la enorme responsabilidad que tiene la sociedad de atender las necesidades educativas especiales a que se sumen a esta noble tarea. Desde ya, muchas gracias y feliz cumpleaños Hogar Crecer. Señor Presidente del Consejo de Evente de Plaza, señores concejales, señores secretarios, padres, es un gusto festejar este cumpleaños, agradecerles por la tarea realmente grande que llevan a cabo tanto los directivos, los empleados, los papás y los chicos. Es una institución muy particular, siempre digo que hay que tener el alma grande para trabajar acá, para colaborar, así que les agradezco profundamente toda la tarea que llevan a cabo. Ahí me decía el señor secretario y la señora directora que estaban necesitando un freezer, así que en la semana va a estar acá para que puedan utilizarlo y que realmente sigan con su tarea que es extraordinaria. Así que feliz cumpleaños y les agradezco mucho a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!